Ecopetrol hizo entrega de 25.536 unidades de mobiliario y elementos de oficina a más de 300 juntas de acciones comunales ubicadas en los municipios de Yondó, Cantagallo, Puerto Wilches, San Martín, Río de Oro, La Esperanza, Sabana de Torres, Río Negro, San Vicente de Chucurí, Barranca Bermeja, El Carmen de Chucurí, Puerto Nare, Puerto Boyacá y Puerto Triunfo. A través de estas entregas, Ecopetrol busca mejorar y apoyar las operaciones que realizan estas juntas de acciones comunales. Pudimos adelantar un trabajo integral con las juntas de acción comunal del Magdalena Medio. Pudimos adelantar, primero, ayudarles en esos elementos mínimos que ellos necesitan para poder prestar adecuadamente su servicio y trabajamos en dotación, dotación de esas sedes donde ellos funcionan. Fueron más de 25.000 elementos que pudimos nosotros interactuar con más de 2.000 millones de pesos donde se beneficiaron 304 juntas de acción comunal. Además, en este 2022, Ecopetrol se mantuvo cerca de la comunidad, realizando actividades deportivas, conversatorios y capacitaciones en resolución de conflictos de la mano con la ESAP, fortaleciendo así los lazos entre la empresa petrolera y la población. Adicionalmente, con la ESAP pudimos adelantar una estrategia para fortalecerlas en todo lo relacionado con el manejo del conflicto, cómo superar esas dificultades que se tienen y sacar el mayor provecho donde el diálogo sea realmente la alternativa que permita fortalecer ese desarrollo que ellos trabajan de manera articulada con sus comunidades. Son juntas de acción comunal que fueron elegidas recientemente en este año 2022 y que a través del pretexto del deporte realmente se fortalecieron relacionamientos. De hecho, hubo una oportunidad de poder interactuar, de poder hablar, de poder soñar, de poder precisar esas cosas que realmente apuntan al desarrollo del Magdalena Medio. Algunos líderes de las juntas de acciones comunales de estos 14 municipios agradecieron el apoyo recibido por parte de Ecopetrol en este 2022. Contenta con los insumos que nos está entregando por parte de Ecopetrol, de gran importancia, de mucho valor para el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra junta, que son las mesas y las sillas. Le vamos a dar una utilidad excelente. Pues darle las gracias a Ecopetrol por el aporte, por apoyar a la Junta de Acción Comunal y a nuestros afiliados en la dotación de los escritorios, las sillas, que es de gran ayuda para nuestra comunidad, así poder hacer nuestras actividades, nuestras asambleas. Estábamos necesitando, la verdad, porque no teníamos, en el momento no teníamos sillas y mesas para hacer algunas pequeñas reuniones para el beneficio de la comunidad. A través de esta iniciativa, la empresa petrolera demuestra el compromiso que tiene con las comunidades del Magdalena Medio, aportando al beneficio social y comunitario. Ecopetrol apoyando el desarrollo integral de la región.